Buenos días, le damos la bienvenida a la doctora en ciencias con orientaciones matemáticas aplicadas, Brenda Tapia Santos. Muchísimas gracias Gretel, buen día. ¿Por qué decidí estudiar matemáticas? Mira, yo como tal no quería estudiar matemáticas, debo confesarlo, yo lo que quería era dar clases. Y cuando estaba en la prepa, pues me di cuenta que me gustaban las matemáticas, entonces dije, ¿y por qué no dar clases de matemáticas? Y así fue como me di cuenta. Y cuéntenos, ¿usted cómo era de chiquita? Ay, te va a parecer bien raro, pero yo era bien seria de chiquita. Lo único que tenía yo como diversión, vamos a decirlo así, eran las prácticas de danza folclórica, porque ahí sí, desde chiquita me gustó mucho la cuestión del baile. ¿Nos podría decir en palabras sencillas para nosotras las niñas qué es una científica matemática? Mira, a veces cuando uno piensa en un matemático, piensa en una persona que todo el tiempo está trabajando con números, y la realidad es que no es así. Nosotros como científicos matemáticos, en particular yo como científica matemática, lo que hago es utilizar las herramientas matemáticas para explicar fenómenos. A mí me gusta trabajar con fenómenos relacionados con la realidad, particularmente con poblaciones, con ecología o con enfermedades. Entonces lo que hago es utilizar las herramientas que ya descubrieron hace muchos años para dar explicación a fenómenos nuevos o a situaciones nuevas, te repito, principalmente en enfermedades. ¿Y usted por qué cree que los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato o incluso universidad, por qué cree que se nos hacen tan difíciles las matemáticas? Aquí la cuestión es que a los estudiantes se les exige la memorización, ¿no? No les explicas para qué van a necesitar las matemáticas. ¿Y usted qué le recomienda a los maestros para que puedan enseñar mejor? Eso, justo, ¿no? Que te enseñen con juegos, que te enseñen a ver por qué haces así las operaciones o para qué te van a servir, dónde más las vas a poder encontrar, si tienen relación, por ejemplo, con la literatura, con las ciencias sociales, con las ciencias naturales. ¿Usted nos puede decir que no tiene matemáticas? En todos lados hay matemáticas, aunque la página del libro, el número de colores del arco iris, cómo se están formando los patrones, en todos lados, ¿no? O sea, no creo que haya algo en donde no haya matemáticas de por medio. ¿Y usted, a nosotras las niñas, qué nos recomienda si quisiéramos ser científicas matemáticas como usted? Pues primero que se pregunten y se cuestionen todo lo que hay a su alrededor. No se queden con la curiosidad, investiguen, busquen, pregunten. Yo, yo quiero ser científica, yo también quiero ser científica. Quiero investigar la naturaleza. Ajá, ¿te gusta la ecología? Sí, muy bien. Me gustan mucho los animales. Ah, también, perfecto. Muy bien. Doctora Prenta, le agradezco mucho su disposición y su tiempo. Muchas gracias. Se es muy bien, Greta. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!